¡Suscríbete al canal! A quienes se atrevieron a arremeter en contra de su intimidad A través de redes sociales todo el mundo pudo conocer más íntimamente a Gabriel Soto Este caso fue bastante sonado debido a que también se especuló Que alguna de las exparejas de Gabriel había filtrado este material Pero no fue así Al parecer las autoridades le dijeron al actor que fue afectado por un percance cibernético Gabriel Soto acaba de declarar el inicio de una muy buena contienda Ya le puso precio a la cabeza del culpable Está ofreciendo un millón de pesos Para la persona que dé informes de su paradero Este es el moro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles No te lo puedes perder, ¡Bienvenidos! A pesar de que las leyes deben de actuar pronto Todavía no se sabe quién o quiénes fueron los encargados de filtrar el material íntimo Del actor Gabriel Soto, lo cual ocurrió hace ya varias semanas atrás Hasta el día de hoy Gabriel Soto no ha tenido respuesta a su denuncia Según declaraciones del propio Gabriel Soto Esta investigación ya está en manos del Interpol De acuerdo a lo que le dijeron las autoridades mexicanas Gabriel Soto platicó Que él fue afectado de una organización Que le hackeó uno de sus dispositivos móviles Encontró este video y lo difundió por todo internet Por esta razón están siguiendo cada huella cibernética De la reproducción del mismo video Para dar con quién Fue el iniciador de todo este revuelo En pocas palabras, la policía está buscando computador por computador Cuenta por cuenta de dónde pudo salir este video en primer lugar Alguien lo tuvo que sacar en redes sociales A partir de ahí muchas personas empezaron a compartirlo Pero al final todo salió de una dirección de internet A través de medios de comunicación Gabriel Soto aseguró que él padeció mucho Al filtrarse este material Así que está ofreciendo una muy jugosa recompensa Esperando que algún compañero Algún conocido del culpable o los culpables Levanten la mano, den alguna información Y reciban esta ganancia Ya que se asegura que ellos por difundir el video en redes sociales No ganaron nada Si se lo hubieran vendido a una revista O tal vez a alguna plataforma Tal vez hubieran ganado unos cuantos dolarillos Pero no se compara al millonzote que está ofreciendo Gabriel Después de dar a conocer esta información El actor incluso se defendió a sí mismo Asegurando que él tiene derecho a grabarse en la intimidad Y compartir estas imágenes con quien él desee Sin embargo advirtió que solamente la persona Protagonista de la filmación puede decidir a quién mandárselo Para esto está la ley Olimpia Como que a Gabriel Soto le vimos un aire de Sergio Mayer Porque muchos medios de comunicación aseguraron Que el actor está listo para incursionar en la política A través de redes sociales pudimos notar como una diputada Entrevistó a Gabriel Soto para un podcast En él salió a hablar acerca de los derechos Que tiene cada persona de autocomplacerse Una de las cosas que se ha mencionado a lo largo de los años Es que a Gabriel Soto le encanta que hablen de él Sea bueno o sea malo Como bien dicen por ahí cualquier publicidad es buena Después de haber publicado la entrevista Comentarios como Gabriel ya te habías tardado Debes de entrar a la política Fueron escritos por muchos, muchos internautas En su plática con la diputada Gabriel Soto aseguró que este material íntimo Le causaba mucha pena, mucha vergüenza Pero él no aclaró Si es porque en ese video literalmente se le ve todo O porque está pensando que en algún momento de su vida Este material llegará a los ojos de sus propias hijas No cabe duda que a pesar de que a Gabriel Soto le encanta estar en los escándalos Esta fue la gota que derramó el vaso Muchas personas recordaban a Gabriel Soto por sus papeles en alguna telenovela Pero ahora la mayoría de internet Solamente lo va a recordar por esas imágenes El actor quiere terminar con este asunto sí o sí Por lo que está ofreciendo una muy jugosa cantidad Para la persona que tenga información acerca De los culpables de filtrar su video íntimo Recuerda que si tú sabes quién fue Puedes ganarte un millón de pesos Y pues como yo te estoy dando esta información ¿Qué te parece si nos vamos micha y micha? Este fue el muro de la fama No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo Así que para que no te lo pierdas Yo te recomiendo que veas este siguiente video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye